En un momento que tendríamos que estar reflexionando y todos mirando para adentro qué es lo que hicimos mal, porque en definitiva todos en algún momento de los últimos tiempos algo hicimos mal si no no hubiésemos llegado a una situación de tantos extremos, donde parecen que los extremos son irreconciliables, donde hoy nadie sabe si el presidente está hablando con el presidente del partido o con el expresidente Mauricio Macri para llevar calma, para llevar cautela, que es lo que tendríamos que estar haciendo todos. Tirar expresiones de estas características no terminan ayudando al momento que estamos viviendo. Como también así, te lo digo, no comparto tampoco que llevemos, que digamos, bueno, vamos a pedir una cuestión de privilegio en este momento. ¿No está de acuerdo con la remoción? No, a ver, no es el momento, no es el momento. Hay un... yo... nadie me va a decir a mí que no soy opositor. Haciendo una profunda angustia por lo que sucedió anoche. Ver esas imágenes, ver que una persona gatilla en falso, en definitiva, pero gatilla sobre la cabeza de la vicepresidenta, no me genera dolor, me genera angustia, me genera una profunda reflexión. ¿Qué hicimos mal? Hoy también hablé con la diputada Granato, yo la llamé, y te di mi opinión, mi humilde opinión. Que digo, entiendo que hay que bajar un cambio en estos momentos, ¿no? Hay que reflexionar, hay que pensar. Ella no cree que haya sido real y... ¿Institucionalmente no es gravísimo, digo, para no pensar en destituir más? No, no quiero entrar. Ella puede tener su mirada, y la respeto, y Bussato puede tener su mirada, y lo respeto. Yo puedo tener la mía. Digo, lo que creo es... digo, reflexionemos. El momento.